Good morning everybody, buenos días mis amores, today we are going to learn about our health, ok, el día de hoy chicos vamos a aprender sobre nuestra salud, así que vamos a ver, a ver chicos, dejemos el chat, si no voy a tener que retirar a los niños que están escribiendo el chat, ok, el chat es para un caso de emergencia, si, así que vamos a empezar chicos. A ver, let's play a video, ok, vamos a ver un video, you have to pay attention, ok, tienen que prestar mucha atención, a ver, esperemos que un ratito cargue. What's the matter? I have a cold, 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 get some rest, I hope you get better soon, what's the matter? I have a cold, 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 I hope you get better soon. What's the matter? I have a fever. 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 Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I got my arm broken. Get one's arm broken. Get one's arm broken. Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I have a headache. 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 Get some rest. I hope you get better soon. What's the matter? I have a runny nose. Runny nose. Runny nose. Get some rest. I hope you get better soon. I hope you get better soon. What's the matter? I have a sore throat. I have a stomach ache. I have a stomach ache. Get some rest. I hope you get better soon. I hope you get better soon. I have a toothache. I have a toothache. A ver. A ver. A ver. Antes de continuar con la review. What happened María Paula? ¿Qué pasó, hija? Miss. ¿Y usted cómo hace para poner los videos en la pantalla? Ah, ya le pongan compartir, mi amor. Sí, le puedo compartir. Ah, ok, mi, gracias. Ahí les dice compartir, la opción de compartir, pero no se puede. Ok, mi, me gustan sus clases. Gracias. A ver, mis amores, hemos visto aquí, ¿no? Diferentes casos about health, ¿no? Acerca de la salud, ¿verdad? Son, son children. Pero, mis, mis, ¿puedes traducirnos esta palabra? Yes. El dolor de la, el de la niña que le dolía la nariz, ¿qué le dolía? Running nose, ¿no? Es cuando, por ejemplo, estás con la gripe y te cae este moquito. Ese es running nose, ¿no? Running nose. Ok, aquí tenemos chicos diferentes. Y otra, mis, mira, mi, otra, esta que no está en nuestra hoja, el de, el de, el de la niña que le duele la boca. Ah, la, 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 la boca. Ah, la muela. La muela. La muela. La muela. Cold, that's because it's resfriado. Yes. Por ejemplo, aquí tenemos cold, que es, ¿no? Está resfriado, con frío. Cold. Cold. Cuff, ¿no? Cuff, por ejemplo, está. This is calf. ¿Tobando garganta? No, está con la tos, ¿verdad? Tos. Es tos. Es tos. Es tos. Cuff. Cuff, ¿no? Cuando, por ejemplo, cuando te haces un corte en el dedito, de repente estás, o a veces, ¿no? Uno está picando la cebollita y se corta el dedito, ¿no? Cuff. También me corto un dedito. Fever. Mi hermano se cortó una. No, eso es súper easy. Fever, ¿no? Es la fiebre. Fever. De repente café, se toman de café. And me. I have a cat. Oh, my God. Joaquín has a cat, ¿no? Joaquín tiene un corte. Oh, my God. Pero voy a mandar. Get one's arm broken. Get one's arm broken, ¿no? Fracturarse. Fracturarse. Joaquín, no se puede utilizar teléfonos en clase. Headache. 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 El dolor de cabeza, ¿no? Headache. Running nose. ¿Por qué tiene la computadora de un celular? A ver, chicos. A ver, estamos en clase, chicos. A ver. Dice aquí running nose, ¿no? Lo que preguntaba su compañera. Cuando está con la gripe, le caen los moquitos, ¿no? Running nose. This is running nose. Running nose. Sore throat. Sore throat, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando duele la garganta. Sore throat, ¿no? Dolor de garganta. Stomachache. Estomachache, ¿no? El dolor de estómago. Estomachache. Toothache. Toothache, ¿no? El dolor de muela. Toothache. When you eat a lot of candies, ¿no? Cuando comes demasiado dulce. Muy bien. This is the vocabulary for today. Ese es el vocabulario del día de hoy, mis amores. I have a toothache. Yes. Different kind of illness. I have a toothache. ¿No? Diferentes tipos de... I have a toothache. I have a toothache, ¿no? Yo tengo dolor de muela, por ejemplo, ¿no? I have a toothache. I have a toothache. Yes. ¿No? Por ejemplo, when I say, no, I have a toothache, yo tengo dolor de muela, por ejemplo. No sé si lo noto, pero por aquí, por aquí creo. Miss, Miss. Tengo una marca. ¿Una qué? Es que de bebé, de bebé. Cuando estaba jugando con mi perro negro, aquí me dio una raspuñada. Coma cake. Y Miss, yo le quiero contar. ¿Qué tal ahora? Otro colegio presencial, sí. Pues yo, en las horas de las olimpiadas, yo como tenía mis medias grandes y altas, pues yo agarré y yo me caí y me clavé un vidrio en mi rodilla y se me abrió todo mi rodilla. Y bueno, no pude caminar por un tiempito, pero ya estoy mejor. Ay, eso es lo bueno, que ya está mejorcita. Muy bien, mis amores. Entonces, a ver, les voy a compartir la pantalla for today, para el día de hoy. Cicatrices. A ver, dice, I feel sick. Me siento enfermo. Dice, aquí tenemos el título for today. This is our vocabulary. Este es nuestro vocabulario. Here we have headache. Ok, headache. Dolor de cabeza. Headache. Tenemos fever. Fever. ¿Me dices si lo copiamos? Esta lo van a copiar todavía, no, chicos, porque yo quiero que presten atención. Ok. Headache. Dolor de cabeza. Headache. Fever. Fiebre. Fever. Tuffcake. Dolor de muela. Tuffcake. Dolor de muela. Tenemos sore throat. Dolor de garganta. Sore throat. Dolor de garganta. Stomachache. Dolor de estómago. Stomachache. Broken arm. Brazo fracturado. Me comí la R. Brazo fracturado. Broken arm. Brazo fracturado. Heart or pain. Heart or pain significa lesión o también herida. Ok. Heart or pain. Ok. Nuevamente. Headache. Dolor de cabeza. Headache. Fever. Fiebre. Fever. Tuffcake. Dolor de muela. Tuffcake. Sore throat. Dolor de garganta. Stomachache. Dolor de estómago. Broken arm. Brazo fracturado. O heart. Y pain. Que significa lesión o herida. Vamos a ver hoy día el grammar for today. El día de hoy, chicos, vamos a trabajar. ¿Eso lo copiamos también? ¿Eso lo copiamos también? Sí, mi amor. Luego les voy a enviar la imagen. Ok. Copiamos todo. Luego les envío la imagen. El día de hoy, mis amores, vamos a trabajar los verbos have y have. Ok. Ambos verbos significan tener. Ese es su significado de los dos verbos. Have y have. Pero cuándo yo voy a utilizar have y cuándo voy a utilizar have. Vamos a ver aquí. ¿We have? Para hacer una oración que mi amigo se siente, se tiene fiebre. Sí. Sí, Jiménez. Correcto. Muy bien. Tenemos que poner, sería she. A ver, vamos a ver aquí, tres pronombres. Tres pronombres. Here we have. A ver, chicos. Ahí está con su cámara, con su audio prendido. Tienen que apagar. Thank you. A ver. A ver. ¿Quién está con su audio prendido? María Paula, please turn off. Apágalo. Thank you. A ver. Here we have three pronouns. Tenemos aquí tres pronombres. El pronombre hay, que significa yo. El pronombre he, que significa él. Y el pronombre she, que significa ella. ¿Verdad? Nosotros ya conocemos estos tres pronombres. Ya los conocemos. Hay. He and she. Los pronombres él. Oh, my God. A ver. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Mira, no puede ser rapidito porque la mayoría de mi mamá está bajita. Ok. Y solamente quiero para entender. Para entender la clase, para poder hacerlo. Ok, teófilo. Ok. A ver. Tengo aquí los pronombres. Hay. Hay. Hay, he, and she. Yo, él, y ella. Y aquí tengo los pronombres have y has, que significan tener. O sea, para yo indicar si tengo fiebre, si ella tiene fiebre, o si él tiene fiebre. Pero tengo que ver, ¿con cuál pronombre voy a trabajar? Vamos a empezar con el pronombre hay. El pronombre hay trabaja con el verbo have. I have. Yo tengo. Y los pronombres he y she trabajan con has. He has. Él tiene. She has. Ella tiene. Esta es la diferencia entre ambos verbos, en have y have. Recuerden, significa lo mismo, tener. Ok. La diferencia es que have siempre va a trabajar con el pronombre hay. Hay, have. Ustedes vieron, tengo un cat. Yes. Y los pronombres he y she trabajan con has. Como miren en mi cámara. Oh my gosh, aquí. Ok. A ver, mis amores, pay attention, prestamos atención. ¿Sí? Entonces, remember, recuerden, chicos, que I siempre trabaja con has. Y los pronombres he y she siempre van a trabajar con has. Example. A ver, vamos a ver. Tengo aquí three examples. Tres ejemplitos. Oh my goodness. Vemos que aquí, uy, dice 38 degrees. 38 grados. Entonces, yo voy a decir, I have a fever. Yo tengo fiebre. ¿Se dan cuenta? Como estoy utilizando aquí el pronombre hay, he colocado el verbo have, ¿verdad? Yo tengo fiebre. Yo tengo fiebre. I have a fever. Ahora veamos, a ver, dime, chicos, a ver, por favor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó a este, Mía? Eso también lo copiamos. Sí, esto lo tienen que copiar en el cuaderno, ¿ok? Sí, pero los dibujos también o los dibujos? Dibujaditos también, dibujaditos también, ¿ok? A ver, vamos con el siguiente ejemplo, mis amores. No, yo también tengo un tuque, tuque. Oh. A ver, ahora vamos aquí con el siguiente ejemplo. Aquí en este caso, chicos, estoy utilizando el pronombre he, el, he. Aquí dice, he has a tuque. Él tiene dolor de muela. Como estoy utilizando el pronombre he, mi verbo ha cambiado. Ya no estoy utilizando haf, como en el anterior. Ahora estoy utilizando has. He has. Él tiene dolor de muela. He has. ¿Se dan cuenta? Estoy utilizando los verbos según los pronoms, los pronombres. Vamos con el tercer ejemplo. Dice she. Ahora estoy hablando de ella. Tenga el pronombre she. Y como se trata de ella, el verbo que estoy utilizando es has. ¿Por qué? Porque eso me indica el esquema, ¿no? Que she trabaja con has. Entonces estoy indicando que ella tiene, ¿qué cosa? Sword throat, dolor de garganta. Y como tengo el pronombre she, yo voy a utilizar el verbo has. ¿Ok? She has sword throat. Ella tiene dolor de garganta. Entonces, mis amores, yo voy a utilizar los verbos según los pronoms, según los pronombres. Recuerden que hay, trabaja con have. I have fever. I have a fever. Yo tengo fiebre. Y recuerden que los pronombres he y she trabajan con has. He has a tough cake. Él tiene dolor de muela. She has a sword throat. Ella tiene dolor de garganta. ¿Ok? Don't forget it. No lo olvide. Any question? ¿Alguna pregunta hasta aquí, mis amores? No, mis, no hay ninguna. ¿Hoy, clia? Todo clarito, ¿verdad? Todo clarito. Joaquín, al final de la clase nos presentas a tu perrito. A ver, continuamos, mis amores. Vamos a continuar. A ver, Teófilo, no me rayes la pantalla, Teófilo. Ya. A ver. Sí. Voy a comprar el ejemplo. ¿Qué pasó? Me voy a tomar. Chicos, yo les voy a enviar la imagen. No se preocupen. Sí, yo les voy a enviar la imagen. También quiero que me ponga la imagen para tomar la foto. Brian, ¿has entendido? Yo les voy a enviar la imagen al classroom. Esto me lo voy a hacer. No, es que muchos se lo ponen en la cara. Si yo pongo un emono. Ya. Como que los dos más o menos. Ya está. A ver, continuamos. A ver, aquí tenemos, a ver, el vocabulario, ¿sí? Tenemos aquí el vocabulario, tenemos aquí, look here, observen aquí, dice headache, ok, headache, headache, stomachache, stomachache, tenemos fever, oh my God, fever, sore throat, sore throat, heart and pain, ¿no? Heart and pain, oh my God. Vamos a ver entonces, chicos, la siguiente imagen. Vamos a resolver aquí la actividad. Dice, match with a picture. Marca con las imágenes. Dice, sore throat. What is sore throat? Tell me your answer, Teófilo. What is sore throat? Tell me. What is sore throat? Yo me recuerdo que el trot era muela, ¿no? No, sore throat. What is sore throat? Dolor de cabeza, fiebre, dolor de estómago o dolor de garganta. Dolor de garganta, ¿puede ser? Dolor de garganta, sore throat. Es dolor de garganta, ¿verdad? A ver, Bianca. What is stomachache? What is stomachache? ¿Qué me? Ay, Bianquita. What is stomachache? Esperen, un repito. What is stomachache? Este, Bianca. Este, ¿qué? Estomacache. What is stomachache? A ver. What is stomachache? ¿Dolor de cabeza, fiebre o dolor de estómago? Bianca, dolor de cabeza. Dolor de barriga, eh. Yes, ¿no? Dolor de barriguita, de estómago, ¿verdad? Estomacache. ¿Ok? A ver. Bianca, presta más atención a la clase de la mía. A ver, chicos, chicos. A ver, vamos con mía. A ver, mía. What is headache? What is headache, mía? ¿Dolor de cabeza o fiebre? Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Very good. A ver, one more. A ver. A ver, Gilmer. What is fever? ¿Qué? Fever. What is fever? Fiebre. Fiebre, ¿verdad? Fiebre. Muy bien. Ahí está. Muy bien, mis amores. Number two. Número dos dice complete las sentences. Vamos a completar aquí, chicos, las oraciones. ¿Ok? Vamos a completar. Dice, when I... A headache. Cuando yo, dolor de cabeza. ¿Qué palabra me faltará ahí? A ver, Brian. Me. Me. Podríamos poner el gramar que nos dijo. ¿Cuál sería el gramar, Brian? Ahí sería un has. Have, have o has. A ver, ¿cuál sería el verbo correcto? Have o sería has. Have. Have, ¿verdad? Very good. I have a headache. Yo tengo dolor de cabeza. I go to that. Yo voy. ¿A dónde voy entonces? You go to... ¿Qué pasa? ¿Qué, miss? O sea, acá dice, when I have a headache, cuando tengo dolor de cabeza, I go to that. Yo voy. ¿A dónde? ¿A dónde voy? Yo voy al hospital. Ok, to the hospital, ¿no? Yo voy al hospital, ¿verdad? I go to the hospital. Ok. Muy bien, Brian. A ver, next. Siguiente. Dice, when I have... ¿Qué palabrita me faltaría aquí? A ver, este, Teófilo. ¿Qué palabrita faltaría aquí? En letter B, en la letra B. When I have... Espacio Tooth K. ¿Qué faltaría ahí? Dice, when I have... Cuando yo tengo... Espacio Tooth K, dolor de muela. ¿Qué palabrita falta aquí? Ah, faltaría aquí, ah, ah, verdad, faltaría aquí, ah, when I have a toothache, a toothache, cuando yo tengo dolor de muela, I go to that, ¿a dónde voy cuando tengo toothache, dolor de muela? Dentist. Ah, dentist, very good, to that dentist, ¿no? Yo voy al dentista, ¿verdad? I go to that dentist. Next, dice, when I, espacio fever, ¿qué palabrita faltaría ahí? A ver, este, Luana. Bueno, ahí, cuando yo, ¿qué palabrita faltaría ahí? A ver, Luana. ¿Cuál, Luana? Yo, Miss. A ver, Valeria. No, yo lo quería decir. Miss. Have, ¿verdad? When I have a fever, cuando yo tengo fiebre, dice, I stay, y yo estoy, ¿en dónde? A ver, Camila, ¿en dónde estoy cuando tengo fiebre? Hospital, Miss. Ok, y hospital, ok, y hospital, very good. También podría estar en dónde, a ver. Casa, en la cama. En casa, ¿verdad? ¿Y cómo se dice casa en English? A ver, Aron. ¿Cómo se dice casa en English? ¿Cómo, Aroncito? Porque si te das cuenta, sí, ojalá, 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 ojalá. House, ¿no? I stay in house. House, yo estoy, a ver, puede ser hospital, la respuesta de Camila, o puede ser house, ¿no? Casa, ¿verdad? Uno de los dos, ¿ok? Very good, muy bien. A ver, vamos con, la number three lo pueden hacer solito, va a quedar como tareita, number three, la número tres. Vamos con number four, dice, put in order the words, pon en orden las palabras, letter A. ¿Cuál sería el orden correcto? A ver, a ver, a ver, a ver, Gilmer, a ver Gilmer. Chi, chi. Chi, a ver. Chi. As. Has. Has. A. A. ¿Cómo se dice? Gedeig. 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 Very good. This is the correct order. Este es el orden correcto. She has a headache. Letter B. A ver, Brian. Letter B. Dice, estoma, estoma que a, he has. A. Estomachache. He has. A. Estomachache. A. Estomachache. Estomachache. Very good. He has a stomachache. Letter C. A ver, letter C, tell me your answer. A ver, Joaquín. Ah. He has a fever. He has a fever. ¿Verdad? Very good. Muy bien. He has a fever. A ver, letter D. A ver, Benjamín. Dice, sore a, has, she, throat. What is the correct order? ¿Cuál es el orden correcto? She has a sore. Sí. Y la última palabra. He has a sore throat. Throat. ¿Ok? Sore throat. Sore throat. Muy bien, mis amores. Ya está. That's all. ¿Verdad? Deja copiar un poquito. Yes, copy, copy. A ver, homework, tareita. A ver, chicos. La primera es que ustedes ya saben que deben copiar la clase en el cuaderno. ¿Ok? Esa es la primera tarea. Ustedes ya lo saben. Segunda tarea. Me van a escribir four sentences. Cuatro oraciones, como los ejemplos que he dejado. Four sentences. Me van a dibujar o pegar, ¿sí? Imágenes. Y me van a escribir qué es lo que tienen los personajes. Si tiene fiebre, si tiene dolor de muela, si tiene una fractura en el brazo. Como acá, parece. Yes. Así como yo he puesto imágenes y he hecho oraciones. Ok. Así como yo he puesto imágenes y he hecho oraciones. Ustedes también me van a hacer cuatro oraciones. Con dibujito. No termino de copiar. No termino de copiar. Ok. Ok. Así me van a hacer ustedes four sentences. Cuatro oraciones con sus dibujos. Con su... Cuatro, Luis. Yes. Only four. Solo cuatro oraciones. Ok. Only four sentences. ¿Puede poner el vocabulario? Did you finish to copy, right? Terminaron de copiar, ¿verdad, mis amores? En mis... En mis... En mis... Mis, acá nos aparece que en el vocabulario, también en la hoja hay un vocabulario. Claro, pero... Hay algo raro. Eh... Quiere que hagamos cuatro... ¿Qué es? Pero acá parece que solo hay siete. Ya, pues, pero escoges cuatro. Seis, perdón. ¿Escoges cuatro? Bueno, yo sé, sí, sí. Hay un... Hay mucho raro. Pero no se copiaría del mismo de lo que... Ya, ok, claro. Puedes hacer, pero con tus dibujos o tú solito pegas. Ok. Dibujar o pegar. Sí, pero solamente es agarrar y, pues, pegarlo así como dibujitos y describirlo. Yes, y hacer oraciones, ¿ok? Ya saben que deben copiar. ¿Y eso demás es? Yes, y copiar la clase en el hongo, en el notebook, ¿ok? Y copiar la clase... ¿Qué es notebook? Cuaderno, el cuaderno, ¿sí? Copiar la clase en el cuaderno y hacer cuatro oraciones. That's all. Entonces le enviamos de lo que es las oraciones y las cositas que acá escribió con rojito y eso. Sí, estoy finished. Yes. Muy bien, mis amores. Eso es todo por hoy, chicos. Sí, nos vemos en la siguiente clase. No olviden, olviden sus tareas. Joaquín, presenta a tu perrito. Take care, cuídense. Adiós, mis amigos. Se va a acabar el tiempo. Yes. Adiós, mis amigos. Bye, bye. Bye, cuídense. Bye. 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 Bye.